El dinero que fue aportado al partido se gastó en el partido. Dinero lícito que no reviste matiz de ilicitud alguna y no es lavado de activos ni ningún otro delito, Nicolás. Yo creo que eso no lo digo yo, ¿eh? Recuerda, yo era solita la que lo decía en 2018, 2019. Hoy día, juristas, abogados, opinólogos, hasta políticos de cualquier tienda, incluso antifujimorista, dicen que no hay lavado de activos. Lo único que dice que hay lavado de activos es el fiscal Pérez. Esto al final, Nicolás, se va a archivar. Este caso no debió haber empezado. Y ha entrado con una sonrisa que da miedo a los estudios de exitosa Juliana Rosa, abogada de Keiko Fujimori. Para ustedes es una victoria esto que acaba de ocurrir, ¿no es cierto? Porque ha ocurrido una cadena de hechos. El Tribunal Constitucional resuelve que en el caso de Arsenio Oré, por el supuesto delito de obstrucción a la justicia, no lo puede investigar José Domingo Pérez, lo tiene que hacer otro fiscal. Y por extensión, la justicia resuelve que esto vale para todos los que en ese caso han sido acusados de obstrucción a la justicia. En primer lugar, gracias por la invitación. Mi sonrisa es la gana de verte después de muchísimo tiempo, Nicolás. ¿Estás quejado de que está muy lejos? Yo le dije a Hernando de Soto, que se muere de risa cada vez que se acuerda. Yo le digo a Hernando, esto está lejos del poder, es verdad, estamos en chorrillo, estamos cerca de los cerros, estamos cerca de la gente. Esa es la diferencia, mi querida Juliana. Somos el pueblo y aquí estamos. No, gracias Nicolás por la invitación. Lo que hizo ayer el colegiado fue simplemente acatar lo que había ordenado el Tribunal Constitucional. Y la razón es muy simple, en este caso el señor Domingo Pérez nunca debió haberse abocado a la investigación por obstrucción a la justicia. Lo que pasó ayer no hubiera sucedido, Nicolás, y tú deberás coincidir conmigo ahí, si es que en el año 2019, cuando él sospechaba de que supuestamente habría obstrucción, hubiera derivado este caso a un fiscal competente. A otro fiscal. Y nos hubiéramos evitado esta situación. Claro, pero también tú puedes considerar, es decir, si tú estás en una investigación y resulta que los investigados maniobran con sus abogados para cambiar testimonios, para manipular los testimonios, estás obstruyendo una investigación, esa investigación, no otra, y eso es un agravante del delito del que te acusan. Es decir, no solo has cometido un delito, sino que en la investigación del delito estás interfiriendo en que avances en la depuración de las pruebas. A mí parece un error lo del Tribunal Constitucional, sinceramente. No es un error, porque si él sospechaba de que supuestamente, estamos hablando de una presunción, existiría esto, nadie está diciendo que no pudiera haberse investigado, pero que lo haga otro fiscal, otra fiscalía, no él mismo, él no podía ser juez ni parte, es lo que ha reprochado el Tribunal Constitucional. El Tribunal lo que ha dicho es, usted, señor, no tenía que haber investigado porque supuestamente se consideraba perjudicado de la obstrucción, y entonces, ¿cómo iba a poder actuar neutralmente? ¿Cómo iba a poder actuar objetivamente? Cosa que nunca ha hecho, Nicolás, insisto, lo que ha sucedido es entera responsabilidad del fiscal Domingo Pérez, no de otra persona, así que no tratemos de culpar a otro. Ahora, el problema es el tono, lo conversábamos con el exfiscal anticorrupción, Martín Sala, hace unos minutos. ¿Ustedes entienden? No sé si ya lo presentaron o van a ser una veas corpus, porque si el Tribunal Constitucional considera que José Domingo Pérez no ha actuado con imparcialidad, con objetividad, no sé cuál es la expresión exacta. Objetividad. Objetividad es la que usa, ¿no es cierto? Entonces, eso podría darle derecho a la defensa a decir, no hay garantía con el resto del proceso. ¿Eso es lo que van a hacer ustedes? Nosotros hemos presentado hace mucho tiempo ya un habeas corpus, pero no precisamente por la afectación al criterio de objetividad en la conducción fiscal, que por demás, me debes haber escuchado repetidas veces, lo he venido reclamando desde un inicio. Aquí hemos tenido todo menos un fiscal objetivo, Nicolás. Aquí hemos tenido un fiscal que se tomó muy a personal esto, que politizó el caso, yo creo que eso somos testigos todos, y que tuvo un marcado sesgo desde un inicio. Él no investigó para ver si es que al final de la investigación, después de más de seis años, veía si es que había o no responsabilidad. Él actuó a la inversa. Él desde un inicio consideró, dentro de este marcado sesgo, que aquí había responsabilidad, y simplemente buscó aquí en la investigación ver cómo calzar eso, y eso es inconstitucional. O sea, nosotros tenemos un habeas corpus, pero no por esa cuestión, sino por una cuestión mucho más importante, que se está afectando el principio de legalidad penal en esta circunstancia respecto a Keiko Fujimori. ¿Y por qué? Porque, como recordaba, y lo cito nuevamente, Martín Salas, esto ha pasado 22 veces por el control de la acusación constitucional, y finalmente el juez de control ha dicho, sí, esto procede. O sea, esto está calificado para ir a juicio. Entonces, ¿por qué en este momento volver a discutir si esto es razonable o no? Por una razón muy simple, es que no debió haberse dado 22 devoluciones. Nicolás, ¿en qué parte, en qué caso se hubiera dado esto? Pero es una responsabilidad del juez, no de la fiscalía. De ambos, Nicolás. ¿Quién hizo mal el trabajo? El juez, los dos, el fiscal, se hubiera presentado... Yo tengo memoria, Nicolás, ¿cuándo se presentó la acusación? 11 de marzo del 2021, en plena campaña electoral. 22 páginas, nos cerraron la investigación, 4 y 30 de la mañana, y a las 8 de la mañana estaba con toda la prensa, acompañado de todos ustedes, presentando su acusación. Esa acusación que ustedes veían voluminosa, fue devuelta 22 veces, porque estaba mal hecha, sin sustento. Cualquier otro juez, Nicolás, si lo reclamamos de un inicio, debió haberse archivado el paso. Pero, ya, pero, digamos, yo no voy a ser de abogado de José Domingo Pérez, porque además, no sé si lo has notado, nunca, nunca ha querido darme una entrevista a mi José Domingo Pérez, porque, no sé, como a mí me han acusado de tantas cosas de mi vida, en algún momento era fujimorista, no sé si te acuerdas, ¿no? Simplemente, es decir, estamos en un país tan polarizado, que no hay espacio para ponerte en el medio. Es decir, no, yo no estoy de acuerdo ni con un extremo ni con otro, no. No, no te aceptan por la polarización. O tú eres de un bando o eres del otro. Bueno, a mí no me da la gana de ser de ninguno. Entonces, eso te lleva a que te acusen casi de cualquier cosa en esta horrible polarización que vive el país. Pero, entonces, dejemos de lado la polarización y hablemos de los hechos. Es decir, Keiko Fujimori recibió dinero, ¿no es cierto?, para su campaña electoral, ella y personas de su entorno. Es la tesis de la fiscalía. Pero, ¿qué es lo que reconoce Keiko? ¡Exitosa! Que acá no hay delito. Sí, pero ¿cuánto dinero recibió y qué hizo con él? El dinero que fue aportado al partido se gastó en el partido. Dinero lícito que no reviste matiz de ilicitud alguna y no es lavado de activos ni ningún otro delito, Nicolás. Yo creo que eso no lo digo yo, ¿eh? Recuerda, yo era solita la que lo decía en 2018, 2019. Hoy día, juristas, abogados, opinólogos, hasta políticos de cualquier tienda, incluso antifujimorista, dicen que no hay lavado de activos. Lo único que dice que hay lavado de activos es el fiscal Pérez. Esto al final, Nicolás, se va a archivar. Este caso no debió haber empezado. Pero todavía no te adelantes, pues, Juliana. Pero es que eso es lo que hay. No te adelantes. Porque yo te digo, si tú quieres proyectar las cosas en esa dirección, en la eventualidad de que el caso se archive, Keiko va a volver a ser candidata y va a volver a perder y ese va a ser el final final de esta historia. Pero no hagamos, digamos, política ficción ni proyección. O sea, hablemos de los hechos. Es decir, Keiko Fujimori recibe dinero. ¿Cuánto dinero recibe? Porque lo que está diciendo, entiendo, lo dice en fuente de la fiscalía, es que se ha acreditado que de 17 millones de dólares que supuestamente habría recibido, 12 fueron introducidos a la campaña con métodos como el pitufeo. Es lo que dice la fiscalía y tendrá que probarlo, Nicolás. Él dice todo. Pero ellos dicen que lo han acreditado. ¿Quién ha acreditado? La fiscalía. Veremos, veremos. Si algo tiene de bueno el juicio oral, Nicolás, es que es público. Lo que antes uno reclamaba a solas, acá en las entrevistas, y uno decía, producto de una investigación que era reservar. Hoy en día, todos los peruanos, y me imagino que tú también, has estado muy atento a la más de 10 horas de exposición del fiscal. ¿Qué caso penal presentó el fiscal? O sea, presentó un caso político. ¿Qué evidencia es eso? Que no tiene caso, pues, Nicolás. O sea, casi 10 años es esto. Pero ¿qué es lo que reconoce? Porque acá se ha planteado la discusión de que en realidad sí se recibió dinero, no solo en la campaña de Keiko, sino en las otras campañas, y por eso acá parece haberse producido una especie de alianza más allá de las ideologías, pero que esto no fue delito porque no existió una ley en ese momento que penalizara, digamos, el manejo de dinero en una campaña electoral como se hace a partir de la adacción de la ley. Pero a lo que voy es a esto. ¿Cuánto dinero recibió Keiko? Porque ella reconoce los cargos que le hace la fiscalía, entiendo, excepto Odebrecht o no. Keiko no ha reconocido absolutamente nada, Nicolás. O sea, ni siquiera, o sea, estamos empezando el juicio. Primero, la regla básica. ¿Quién tiene que probar? El fiscal. ¿Qué va a probar el fiscal? Tú me acabas de reconocer aquí. Todos, más allá de alianzas que no existen, terminan diciendo que no hay delito. ¿Qué hacemos en un juicio penal si no hay delito, Nicolás? O sea, ¿qué estamos jugando en eso? ¿Pero por qué dices que no hay delito? Porque el dinero que pudo haberse recibido no estaba claramente normado como delito. Es decir, el haber recibido dinero en efectivo, sacado de manera irregular de sus fuentes legales de origen, cometiendo en algunos casos fraude en la administración de las personas jurídicas, se entrega en efectivo, se introduce en la campaña con información falsa sobre cuál es el origen del dinero. Ustedes dicen, eso no es delito en todo caso porque no estaba normado. ¿O qué? ¿Qué es lo que quiero entender? Nicolás, lavado de activos requiere para que se configure de la existencia de un delito previo una fuente ilícita. En la propia estructura de la acusación del fiscal no presenta una fuente ilícita. Tú me acabas de hacer mención. Fraude en la administración de personas jurídicas. ¿Dónde está el fraude en la administración de personas jurídicas si el mismo fiscal no lo incluye y no lo determina como tal? Ejemplo claro. Confieb. ¿Qué ha pasado con Confieb? Supuestamente dice que hubo un aporte al partido Fuerza Popular de Confieb. El tema del fraude en la administración de personas jurídicas. No, no, es que te has agarrado y ahí lamentablemente, yo creo que el tema de Confieb, no es cierto, y el tema del señor Viceño es el punto más frágil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Confieb, como Confieb decide hacer una campaña en defensa de la empresa privada en un contexto electoral donde pensaban que los intereses del mundo empresarial se iban a ver afectados. Y los dineros salen de cuentas legales de las empresas, incluyendo Odebrecht, que no saca de la caja 2, sino la saca de una cuenta bancaria acá en el Perú, y montones de empresas aportan una campaña. Ahora, lo de Briceño es muy grueso, porque Briceño ya ni era presidente de Confieb, era el señor Especiani, el presidente de Confieb, y el señor Especiani en todo caso fue el que debió ser incluido en el proceso. Una cosa más te digo, por eso te digo, no me tomes como ejemplo de Confieb, porque yo creo que ahí se equivocó José Domingo Pérez, porque encima el señor Briceño, para cualquiera que haya seguido la campaña, era Pepe Causa, pues, él estaba con Pedro Pablo Cuchinqui. Pero no solo eso, Nicolás, nada de eso ingresó a Fuerza Popular, tú lo acabas de decir, a una campaña de mercado. Ya, pero por eso te digo, no tomes eso de Confieb, que es lo más débil. O sea, ¿de dónde salió el dinero para la campaña? Tú dices, no recibió dinero, entonces, ¿cómo hicieron la campaña? Los aportes que ingresaron, y están las pericias, Nicolás, están las pericias, no quieres el caso de Confieb. ¿Qué otro caso? Calle Quiroz, que dicen del señor, supuestamente delito, fuente, tráfico ilícito de drogas, de un aporte de 1.500 dólares. Nicolás, ¿qué pasó? Primero se ha determinado que nunca ingresó al partido, ahí está el cheque en una notaría todavía. Y segundo lugar, no hay tal delito de tráfico ilícito de drogas, nuevamente, ¿de qué estamos hablando acá de abajo de activos? Ahora, Keiko niega que Odebrecht le haya dado dinero, que esa frase de aumentar, darle a Ollanta y aumentarle 500 a Keiko no es verdad, que es un invento de los brasileños, porque lo han declarado, está registrado en otros procesos. El único que ha manifestado eso es Barata, y recuerda que la última pregunta que le hacemos nosotros en su declaración en Sao Pablo, y él termina reconociendo que no le consta ni pueda acreditar que el dinero hubiera ingresado a Fuerza Popular. Y a Keiko dice, ni le conoce, ni pidió, ni recibió. Pero eso no significa que no lo haya entregado, no me consta que entró a Fuerza Popular, pero que lo entregó, lo entregó, si es parte de las cuentas, está en los registros de la caja 2. ¿Y quién tiene que probar, Nicolás? ¿Quién tiene que probar? Al día de hoy no se ha probado nada. O sea, ustedes, pero para entendernos, Yulana, ustedes niegan todo, o sea, acá no hay ningún delito. No hay delito, en absoluto, claro que no hay delito, y eso lo hemos dicho desde un inicio, esto no es nuevo, no me has escuchado recién decirlo ahora, desde que he asumido el caso nosotros hemos sustentado nuestra posición muy firme. O sea, no es que ustedes dicen, se recibió dinero de diversas personas y empresas, que no se declaró adecuadamente, lo cual podría configurar una falta electoral y hasta tributaria, pero delito, como el que pretende atribuirse, ustedes dicen no. No hay lavado. Ni siquiera eso, pero dime. En el escenario de la fiscalía, la tesis de la fiscalía sin que yo la suma ni la acepte porque no la acepto, en el peor de los casos, como tú bien estás diciendo, eso, según lo que dice el fiscal, es un tema administrativo. Y nuevamente, estamos desgastando el sistema de justicia penal por un tema administrativo, o sea, se está usando el sistema de justicia penal para esos propósitos, es lamentable, ¿no? ¿Cuántos años llevamos en esto? Nueve años, Nicolás, nueve años, y el fiscal no aterriza en un caso concreto. No lo digo yo, lo dicen un montón de personas. Este caso no debe haber pasado de etapa intermedia. Cualquier otro juez que hubiera actuado de manera imparcial no hubiera permitido las 22 devoluciones, Nicolás. ¿22 devoluciones? Habrá, se ha visto en el sistema de justicia penal. Esa es segura, en verdad, a quien se le ocurra, escribe un caso de todos los juicios de Keiko Fujimori, es cómo no debe hacerse un proceso penal. O sea, pero, insisto, porque estoy tratando de entender cuál es la postura de ustedes. Es decir, ustedes dicen que, o sea, ¿de dónde salió la plata para la campaña? ¿Cuánta plata gastaron en la campaña? Por lo menos 12 millones de dólares que, según la fiscalía, se han acreditado, que además ingresaron de manera irregular. No era lo que se declaraba, no era la fuente real del dinero. Esa es la tesis de la fiscalía y están las pericias, Nicolás. Pero lo que a la pericia, es que yo voy, no nos desviemos de la atención. Este es un caso de lavado de activos. Si fuera un caso administrativo, otra sería la discusión, otra sería el escenario y quizás no estuviéramos conversando aquí. Pero estamos hablando de un caso de lavado de activos. Y al día de hoy no hay prueba que determine la supuesta fuente ilícita, el dinero ilícito, algún delito previo, menos el supuesto ingreso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nuevamente, yo insisto, nueve años, Nicolás. Estamos a punto de pasar diez años en este proceso y no sé cuánto más pueda o no durar. Eso es impredecible. Yo no puedo calcular cuánto más va a durar esto. Pero de lo que algo sí estoy segura que en algún momento estaremos conversando aquí cómo se archivó el caso de Fuerza Popular. Ahora, el tema, es decir, en el tema del pitufeo, hay declaraciones, hay testimonios, hay el testimonio del señor Reati, es decir, hay un montón de gente que está diciendo, sí, pues a mí me pidieron que, no es cierto, está el caso de Bertín, está el caso del sobrino de Jaime Yoshiyama. Es decir, ellos están declarando, se recibía dinero en efectivo que no se declaraba y buscábamos personas para que pongan su nombre, para que aparezcan como que ellos estuvieran entregando el dinero. Es decir, eso no ha ocurrido, entonces toda esta gente está loca, o sea, esta gente está inventando. Esa es la tesis de la Fiscalía. No, no, escúchame, Yulana, no es la tesis de la Fiscalía, son los dichos acreditados y con firma y huella digital de la persona. ¿Dónde está el lavado? ¿Dónde está el lavado de activos en esa situación? Ya, ¿dónde está el lavado de activos? Ya, pero cuando me dices ya, quiere decir que sí existió eso que he descrito, que ingresó dinero en efectivo, que ese dinero fue introducido en la campaña, hasta donde yo he hecho números, no todo, hay una porción de dinero, por lo menos 5 millones de dólares que no entiendo dónde pueden haber terminado, o sí, prefiero no decirlo, pero el tema es que si nuestra discusión es ya, entró el dinero, pero no es delito porque no ha habido lavado de activos porque el origen de ese dinero no era ilegal. Esa es una discusión. Y la otra discusión es que tú me digas, no, no ingresó dinero, cuando no es verdad, pues, Yuliana, sí ingresó dinero. En ambas situaciones... Y de manera irregular a la campaña. En ambas situaciones, en cualquiera de esos dos escenarios, no hay lavado de activos. Y nuevamente, ¿de qué estamos hablando? Ya, no hay lavado de activos, ¿por qué? Porque el dinero no viene de una actividad ilícita. Pero, ¿qué pasa si tú sacas dinero de una empresa para destinarlo a un supuesto fin? Y en realidad el fin es otro. El dinero lo sacas en efectivo. Es decir, ya estás utilizando argumentos engañosos para retirar el dinero de la empresa o de tus cuentas. Y ese dinero en efectivo lo entregas sin declararlo a la autoridad tributaria, sin que este se reporte, ¿no es cierto? O te vas a Radio Programas del Perú y pagas en efectivo, cosa insólita, la publicidad de una campaña electoral. ¿De dónde salió ese dinero, por ejemplo, con el que le pagaron a RPP? Y nuevamente, en el supuesto que tú estás diciendo, ¿dónde está el dinero ilícito? Si quieres por ahí ir en el análisis de lavado de activos, Nicolás. ¿Dónde está el fraude? Pero si no era ilícito, Yulana, y es lo que yo creo que cualquier persona se pregunta, ¿por qué no lo declararon? Si todo era legal, ¿por qué no todo fue bancarizado, publicado y conocido por la gente? Comenzando por los miembros de Fuerza Popular, ¿eh? O sea, si yo fuera de Fuerza Popular, yo estaría reclamando que me expliquen, como miembro del partido, cuánto dinero recibieron y cuál es el destino que le dieron. Y esa será una discusión a las internas del partido. Pero no es un caso penal. Pues, Nicolás, a lo que yo voy, estamos desnaturalizando y desviando la atención. Me están hablando de cualquier cosa, de temas políticos, pero no de un caso penal. ¿Cuándo vamos a terminar hablando de un caso penal de lavado de activos? Hasta en todos los ejemplos que tú me has puesto. O sea, esa es toda la argumentación. No, es que no me quieres... Nicolás, pero es lo que ha presentado el fiscal. Por eso, ya, yo te acepto la discusión de que, ya, se recibió dinero, el dinero se movió en efectivo, el dinero se metió a la campaña de manera irregular utilizando a personas que en realidad no eran los reales aportantes, sino se utilizó este método fraudulento para ingresar el dinero. Pero eso es un tema administrativo, no es un delito penal, en todo caso es una falta electoral y en el extremo un delito tributario. Esa es la argumentación que yo podría escuchar de ustedes, ¿no? Pero no es lavado de activos porque no se ha acreditado el origen ilegal del mismo. ¿Esa es la argumentación o no? No, pues, ¿dónde está el dinero ilícito, Nicolás? ¿Qué quieres lavar? El delito de lavado de activos. Pero ocurrió o no ocurrió ese circuito que te estoy diciendo. Que se retiró dinero con información falsa. ¿No es cierto? Falseando el verdadero destino que iba a tener. Excepto en el caso de Odebrecht, que era explícito. Explícito. Había una caja para coimear, que era la bendita caja 2. ¿No es cierto? Ustedes dicen que con Odebrecht no tenía nada que ver, pero en fin. Entonces, ese dinero se mueve en efectivo, ingresa en efectivo. Se utiliza a personas que en realidad no eran los verdaderos aportantes para que ese dinero se formalice su ingreso. Y otro, el mismo título del caso, cocteles, ¿no? Se inventan eventos que justifiquen el ingreso de dinero que en realidad no venía de ahí, sino esos aportes que no declaraban. Ahora, usted dice, eso no es un delito de lavado de activos. Porque toda la etapa anterior, si te estás refiriendo a los aportes de empresarios nacionales, nada de lo que tú has dicho es correcto, ni nada de lo que tú has dicho ha sido probado en este caso. Hay auditorías, Nicolás. Hay pericias contables. Hay documentos. ¿Sabes cuántos documentos hay que acreditan todo el circuito regular de estos? Estamos hablando de miles de miles de documentos. Eso lo vamos a ver en el debate. Y todos los peruanos se van a dar cuenta aquí que no hay nada de delito. Y se van a dar cuenta todos, porque como todo es televisado, todo está por redes, se van a dar cuenta de absolutamente todo. No solamente yo. Ahora, a mí sí me llama la atención que le estemos dando tanta luz y tanto foco, que está bien al caso de cocteles, pero no está ocurriendo lo mismo con los juicios de Ollantumala y Alejandro Toledo, que debería ocurrir. O sea, donde están sucediendo, están ocurriendo cosas muy importantes y revelaciones muy importantes. Y eso va a terminar, si sigue el ritmo que está este año. Esos procesos podrían terminar con sentencias este año. Empezaron antes que el de cocteles. Ahora, sobre el tema de la obstrucción. Es decir, lo que el Tribunal Constitucional ha dicho no es que no ha habido obstrucción. ¿No es cierto? Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que la denuncia por obstrucción tiene que llevarlo a una fiscalía distinta a la de José Domingo Pérez. Sobre eso, ¿qué dicen ustedes? Porque acá también hay el problema de los testimonios, de los testigos y colaboradores que dicen, sí, pues, nos pidieron los propios abogados que diéramos información falsa. A ver, dos cosas aquí. Lo que el Tribunal Constitucional, y lo dije al inicio de esta entrevista, ha ordenado es que todos los actos fiscales relacionados al delito de obstrucción son nulos. ¿Por qué? Porque fueron desarrollados por un fiscal que nunca debió abocarse en el extremo de obstrucción de la justicia. Porque estaba quebrando el principio de objetividad en la conducción de la investigación. En cuanto al otro, en verdad, respecto a las pruebas o declaraciones, Nicolás, nada de eso está corroborado y nada de eso tiene sustento. Y en verdad, todo eso, todo ese bagaje, sea el juez que lo vea en su momento, sea cualquier otro fiscal que quiera analizarlo nuevamente, deberá llegar a una conclusión única, que es que en base a todo esto que se especuló, no hay delito de obstrucción en la justicia. Pero, ¿vamos a llegar a eso? ¿O ustedes confían en que el Tribunal Constitucional intervenga en el camino y diga, José Domingo Pérez no debe seguir en este proceso y esto tiene que retrotraerse, porque no hay garantía de objetividad? Por obstrucción de la justicia, ya dijo, ¿no? Nulo todo lo que hizo el fiscal Pérez porque actuó mal. En palabras simples, actuó mal. Nos hubiéramos ahorrado todo este camino, Nicolás, si es que el año 2019 el fiscal hubiera sido correcto, hubiera dicho, yo sospecho que hay obstrucción, que me vaya un fiscal competente, no yo, porque no voy a ser objetivo. ¿Hizo eso? No, no hizo eso, se quedó con el caso. ¿Qué pasó? Mira todo lo que ha sucedido, nulo. ¿Responsabilidad de quién? Del mismo fiscal. O sea, que no estemos buscando responsables en otro lado. Yuliana, tengo que ir al reporte del tráfico, al corte, y regresamos, por favor, ya que... ¿Después cuánto tiempo has venido? No me invitas. Claro que sí, no me da por la que es distinto. Estamos con Yuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, con ella regresamos después del reporte, del tránsito y de la pausa. Estamos en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, Canal 34 de Movistar. Volvemos. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima, Canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está Yuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori en nuestros estudios. Y estamos hablando, primero, de lo que acaba de ocurrir, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional resuelve que en la denuncia de José Domingo Pérez sobre obstrucción de la justicia por parte de Arsenio Oré, tú misma, Yuliana, y los otros involucrados, no es José Domingo Pérez el que debe conducir la investigación, sino otros, y esto lo ha resuelto ya la justicia. ¿No es cierto? Ahí no es que se eliminó el delito de obstrucción a la justicia, sino que esto va a ser investigado por otra fiscalía. Ahora, lo que queda son cuatro delitos, ¿no es cierto? Ahora, sobre estos cuatro delitos, en resumen, lo que dice la fiscalía es que recibieron dinero, ¿no es cierto? Que de diferentes maneras fue sustraído de cuentas, de una manera irregular, que el dinero fue movido en efectivo y fue introducido, la mayor parte de él, aunque no todo, porque hay una parte de destino misterioso, ingresó irregularmente a la campaña haciendo uso de falsa información y que en el proceso de investigación ha habido una serie de maniobras por parte de Fuerza Popular que, según la fiscalía, ha actuado como una organización criminal para obstruir la investigación, para hacer que los testigos den información falsa o ratifiquen la información falsa que se había dado sobre los aportes. Y que esto, entre otros, incluye el delito de lavado de activos por esta transición de un dinero que podía tener inicialmente un origen legal, se transforma en ilegal por los procedimientos que se utilizan, ¿no es cierto?, en su conversión y en su utilización final. Ahora, ¿qué...? Bueno, y esto evidentemente en el contexto de que el financiamiento de las campañas electorales en el Perú no es gratis, es para comprar voluntades, de finanzas a un partido para que cuando esté en el Congreso legisle para ti y si está en el gobierno mejor todavía contrate contigo, ¿no es cierto? Digamos, ese es el contexto. ¿Qué dicen ustedes sobre eso? ¿Qué cosa aceptan de esto que dice la fiscalía? Yo voy a partir de algo que tú muy bien has resumido. Con hecho, referencia, fuente legal. Estamos hablando de fuente legal, de cualquier aporte dentro de la propia tesis que hace la fiscalía en su acusación, Nicolás, una vez más, no estamos hablando de lavado de activos. Que él hable de irregularidades en el mecanismo de supuesto procedimiento del aporte no lo hace propio del delito de lavado de activos, insisto. O sea, acá nos quieren distraer y traer a un juicio proceso que llevamos 10 años. No me voy a cansar de repetirlo. Yo no sé cuánto tiempo más va a demorar esto y la conclusión no va a ser otra, sino la absolución por estos delitos porque no hay lavado de activos y desde un inicio este caso no debe haber iniciado. Ya, pero ¿qué reconocen? ¿Reconocen que han cometido infracciones administrativas? Porque tú has usado tres veces en esta entrevista la expresión administrativa. Bueno, si esa es la tesis de la fiscalía, eso en el peor de los escenarios es. Yo te voy a hacer mención de algo, Nicolás. Es decir, que debieron declarar ante las autoridades electorales y ante el sistema tributario los movimientos de ese dinero. Si era un tema electoral, era un tema electoral, pero no un tema penal. Yo te voy a hacer mención a pruebas que se van a actuar dentro de los juicios donde se van a dar cuenta todos, incluyendo tú, de que aquí no ha habido delito alguno. La fiscalía ordenó hacer pericias de oficio, no mis peritos, peritos de oficio, que determinen en este caso si hubiera o no un desbalance de Keiko Fujimori. Conclusión, no hay desbalance patrimonial. No contento con eso, ¿qué hizo? Ah, vea ustedes, señor peritos, si es que los aportes que se realizaron a Fuerza Popular fueron al patrimonio personal de Keiko Fujimori. Conclusión, ni un sol fue al patrimonio personal de Keiko Fujimori. Tercera pericia de oficio, determíneme usted que hubiera venido el dinero de Brasil, la famosa pericia de la ruta del dinero de Brasil, a Fuerza Popular. Conclusión, no hay tal ruta de dinero. Nicolás, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿De qué lavado de activos? Fuera de eso, hay pericias de parte, hay auditorías contables, hay autorías financieras, auditorías económicas que determinan que todo es de fuente lícita. ¿De qué lavado de activos? Bueno, eso es lo que está en discusión. Ahora, el proceso, entiendo, me está reportando la señora Magariño, que la directora de debate, la doctora Mercedes Caballero, ha convocado la próxima audiencia para el lunes 26 de agosto. ¿En qué punto estamos del proceso, del juicio? Sí, el lunes 26 tenemos audiencia de 9 de la mañana al 12 del mediodía, y mira, ya llevamos casi dos meses, porque empezamos, recuerdo, el primero de agosto, y aún vamos a empezar el día lunes al ofrecimiento de prueba nueva. ¿Qué quiere decir eso? Fiscalía va a decir, si tiene prueba nueva, va a decir aquella que recién conoce, aquella de la cual no sabía, pero que tenga relación con el caso, porque si va a presentar prueba nueva, tiene que ser útil, pertinente y conducente para lo que quiere probar. ¿Ustedes no saben en qué consisten esas pruebas nuevas? Ya adelantó algo, ya adelantó algo, y ha trascendido también por los medios de comunicación que él estaría ofreciendo como prueba nueva la declaración del periodista Aldo Mariátegui, la declaración del expresidente Martín Vizcarra, y bueno, no sabemos a razón de qué van a aprobar el supuesto... Bueno, y se ha hablado también de la declaración del colaborador Jaime Villanueva, pero eso lo han pedido ustedes, ¿no? O el abogado de Fuerza Popular, El abogado de Fuerza Popular ha anunciado que va a ofrecerlo como testigo, como prueba nueva. Mira, pero ¿a quién más se va a citar? Falta Cristian Cueva, acá no sé, eso no entiendo. Mira, no sé. O sea, ¿qué tiene que ver Martín Vizcarra? Ah, pues dímelo tú, es que, Nicolás, ¿qué estamos politizando esto? O sea, yo me voy a cansar de decirle así a ti te moleste que lo diga y que tu público lo escuche. No tengo cara de molesto, no sé por qué. No, sé que estás muy contento de verme después de mucho tiempo, pero, Nicolás, estamos desnaturalizando este juicio. O sea, ya no solamente se va a politizar, se va a mediatizar más de lo que ya está para que al final, después de no sé cuánto tiempo... pero tú tienes que ser consciente de que somos un país que se ha polarizado de una manera, desde mi perspectiva, absolutamente excesiva entre fujimorismo y antifujimorismo. Lamentablemente, el Perú prácticamente se partió en dos y eso ha quedado acreditado en los resultados de las últimas elecciones en los que Keiko Fujimori ha participado y era casi inevitable que en ese contexto esa sobrepolitización y esa polarización contamine incluso un proceso como este, ¿no es cierto? Pero no debiera de darse. Yo creo que lo que nos interesa a los ciudadanos, más allá de esta polarización, es la justicia, que la gente reciba castigo por los delitos que cometió, ¿no? Y que en el caso de Keiko Fujimori se acredite los delitos que se cometieron y reciba el castigo que corresponda al delito que se haya acreditado que haya cometido. Yo creo que eso es el interés de la inmensa mayoría de ciudadanos que también estamos cansados de que quienes han actuado contra el interés del país no sean sancionados como corresponde. Bueno, y eso tendrá que probarlo el fiscal porque a él le corresponde, ¿no? Si él está llevando la acusación, pues él tendrá que probarlo. Por eso es bueno el juicio. El juicio oral es bueno porque se transparenta todo. Todo es tan público que hoy en día ya no vale excusarse en las cámaras de televisión para decir o no decir algo. Lo que hay es lo que el público está viendo y lo que hasta ahora todos los peruanos se han escuchado y están presenciando de parte del fiscal es un discurso político, Nicolás. Ahora, tú hablas, Yuliana, de política, pero se está haciendo política también. O sea, el Tribunal Constitucional lo tenía que al comienzo de la entrevista. ¿Es parte de la estrategia de defensa de ustedes? ¿Está teniendo una intervención el Tribunal Constitucional en todo este proceso? Bueno, es que los que están procesados aquí como cualquier ciudadano tienen derecho a reclamar, Si no, imagínate, ¿acaso hay una ley o una provisión para que digan no, todos los que tengan que ver con fuerza popular prohibidos de ir en una demanda constitucional? Olvídate en qué país estaríamos. Tienen derechos o no tienen derechos. Pero yo sigo sin entender la resolución del Tribunal Constitucional. Es decir, estás en una investigación, se está acreditando pruebas y de repente descubres que los abogados se están concertando con los acusados para que los testigos falseen la información. Eso es parte del proceso. Es una obstrucción, sí, pero parte del proceso que estás investigando. No es una cosa por fuera que no tiene que ver que vamos a investigar con otro fiscal. Eso es un agravante. O sea, si tú acreditas que ha habido esa obstrucción, es un agravante con respecto al delito que le estás atribuyendo al investigado. Es totalmente equivocado y quizás parte del desconocimiento legal o jurídico mi querido y estimado Nicolás. La cosa es muy clara aquí. Por mandato constitucional y lo dice el código, el fiscal está obligado a actuar con un criterio de objetividad. No puede ser juez y parte, Nicolás. Eso es imposible. O sea, si yo supuestamente me considero perjudicado de algo a toda costa voy a buscar firmar mi tesis y eso no se puede dar. Yulana, tenemos que ir terminando. en conclusión, ustedes tienen como objetivo y te pido que me contestes con sinceridad que José Domingo Pérez sea excluido de este proceso. Explícitamente, eso es lo que ustedes quieren. Nuestro propósito aquí es que se haga justicia y que se determine en su momento la absolución de la señora Fujimori porque acá no hay cargo alguno, no hay sustento jurídico. Si el señor fiscal José Domingo Pérez por decoro debió haberse inhibido hace muchísimo tiempo, Nicolás. Hace muchísimo tiempo. Y en verdad nosotros le hemos reclamado. Pero ustedes están recurriendo, van a recurrir al Tribunal Constitucional para que excluya a José Domingo Pérez del proceso, ¿sí o no? En el caso de cocteles nuestra pretensión es otra, no es esa. ¿Y cuál es? Nuestra pretensión es que se resguarde el principio de legalidad penal porque se le está llevando a un proceso a la señora Fujimori por hechos que no constituyeron delito al momento de la imputación que hace la fiscalía. ¿Pero eso qué significaría? ¿Que se anule el proceso o que se regrese a su origen? Que se anule, que se anule. Es decir, que el Tribunal concluya, el Tribunal Constitucional concluya que no hay causa justificada para procesar a Keiko Fujimori? Que aquello por lo cual el fiscal la está procesando aquí no era delito al momento de los hechos que él está postulando. Así de simple. Ustedes no plantearían eso ante el Tribunal si no tuvieran un mínimo de confianza en que eso puede progresar. Porque son amigos, digamos, son amigos. Ni amigos ni enemigos. Yo te lo digo, la única confianza que yo tengo es que aquí se haga justicia en algún momento. Nicolás, lo vengo reclamando desde un inicio. Esto no es nuevo, ¿eh? Yo te lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Bueno, te agradezco mucho. Y una vez que podemos estar conversando mucho. Yo también, pero invítame, pues. Te invito, estás invitada. Te invito, de más, dentro de 15 días para ver qué pasó. Ah, bueno, ya, café también. Por supuesto, de todo forma, está bueno el café de acá. Ha estado con nosotros Juliana Losa, abogada de Keiko Fujimori.